¡Largaron el premio Harry Potter, primer turno! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 6, estira ventaja sobre el número 5, la tercera ubicación viene corriendo el 4. Por el centro de la pista viene ganando terreno el 8, más atrás se viene desempeñando el 10, abierto viene corriendo el 11, por el centro de la pista el 9, por dentro el 3, desde el fondo el 1 viene cerrando la marcha el 2, los competidores se enfrentan a los 800 metros, va a haber lucha en la delantera. Por el centro de la pista el 6, pequeña ventaja sobre el 5 que corre por dentro. En la tercera ubicación el 8, gana terreno el 4, por el centro de la pista el 11, los competidores se enfrentan a los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro, derecho, final. Lo hacen en estos instantes, continúa la lucha en la delantera. Abierto el 6, por dentro el 5 va resueltamente, busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 4, por el centro de la pista el 8, en larga carga viene corriendo por dentro el 3, desde el fondo el 9, más abierto el 11, descuenta los competidores los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Viene dominando, abierto el 4, le va estirando ventaja al 5, tercero el 6, en la cuarta ubicación el 8, descuenta los últimos 120 metros de carrera, afianzado la vanguardia el 4, estira varios cuerpos de ventaja en la segunda ubicación el 5, abierto el 6, pocos metros para el disco, se va a imponer el 4 con amplia ventaja, la segunda ubicación el 5, abierto el 6, por dentro el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.